El cáncer de ringe es una afectación relativamente frecuente en España. Se diagnostican más de 6.000 casos al año. La mayoría de ellos, por no decir un 90%, son secundarios al uso o mal uso del tabaco. Y existen varias localizaciones que darán sintomatologías distintas. La más frecuente es la afectación de la cuerda vocal, que afortunadamente da como primer síntoma un cambio de la calidad de la voz, lo que llamamos disfonía, y eso es lo que permite sospechar de entrada que pueda haber una lesión maligna en la cuerda vocal. La otra localización más frecuente es la que llamamos la supraglótica, que es la zona de la laringe que se localiza por encima de las cuerdas vocales. Aquí no se produce de entrada una sintomatología que afecta a la voz, sino una que afecta más a la deglución y a la calidad y al tono de la voz, de manera que cuando el tumor va creciendo, se adquiere una voz como si fuera de patata caliente, de ocupación en la zona, y ocasionalmente con pinchazos que van dirigidos en dirección hacia la oreja. El tratamiento actualmente es mayoritariamente quirúrgico, y uno de los grandes avances que se han producido en los últimos años es la utilización del láser carbónico adaptado a unos microscopios, a través de los cuales nosotros podemos ver la lesión, no solo verla, sino con los aumentos del microscopio, aumentarnos la lesión para verla mucho más clara y diferenciarla del tejido sano. La ventaja que tiene el láser es que preservamos toda aquella parte de la laringe que no está afectada por el tumor, y eso da una muy buena calidad de vida, una muy buena recuperación de la función, y evita sobre todo las tracheotomías pasajeras que se hacían antes en la mayor parte de los casos. Es repetible, si en un momento dado aparece otra lesión al cabo de algunos años, o una recidiva precoz en el primer año o en el segundo año, podemos volver a entrar, podemos volver a hacer la cirugía, siempre y cuando preservemos suficiente cantidad de laringe para que la rehabilitación funcional sea posible, pues entonces podemos hacer la cirugía con láser. Las tasas de curación son muy altas. Si estamos hablando, por ejemplo, de un tumor pequeño, un T1 o un T2 pequeño, que es la afectación de la cuerda en sí, las tasas de curación están largos por encima del 80% y en los tumores pequeños incluso por encima del 90% a los 5 años. Pero incluso en los tumores grandes, las tasas de supervivencia, sobre todo las que se hacen con cirugía, son relativamente altas. Y no usamos habitualmente la radioquimioterapia de entrada, salvo que el paciente no sea operable, porque una vez se ha aplicado radioquimioterapia, es prácticamente imposible o muy difícil realizar cirugías mínimamente invasivas con el láser, porque el tejido de la laringe queda desestructurado y al momento del corte nos es mucho más difícil distinguir tejido cicatricial de tejido tumoral. Pero en general, la supervivencia es muy buena y la calidad de vida es muy buena.